¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llama? ¿Vale? ¿Vale? ¿En serio? ¿Vale? ¿Tienes un poco? ¿Vale? 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 ¿Para que este? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es mi culpa? ¿Cuál es mi culpa? ¿Puedo árabil clases en el Perú? ¿Muchas gracias, Carlos? ¿Cuál es suerte? ¿Vale a ver el partido? ¿Cuál es suerte? ¡Gracias! 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 ¡Espanyol! ¡Gracias! 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 ¿Qué es su nombre? ¡Gracias! ¿Gracias? ¿De dónde estáis? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.